Blackpink es el nuevo 2 Nordeste 1. ¿Son el reemplazo? Hola mi nombre es Muerde y el día de hoy les vamos a hablar de algo muy importante, de algo que quería hablarles. Y es que mi opinión con respecto a Blackpink y Twenijuan que es lo que pienso si es que son el reemplazo de la otra o el otro grupo quiere copiarlas, o la empresa Mascree Criminal es que planeo todo esto. De hecho tengo muchas teorías que siento que debería de compartirlas. Cosas que también parecen y son ciertas porque las mismas personas lo han comentado así que sería bueno dejarlo ahí mismo para que ustedes entiendan que pues la verdad está en sus ojos. Y si hay fans que se niegan a verlo pues la realidad es otra y no tiene nada de malo aceptarla. Yo comencé con ella y muy pronto noté que nunca me darían control. Ella CL, y yo estábamos muy frustrados y nada pasó porque ella nunca obtuvo el contrato firmado para yo poder tener el control. Amo a esa chica pero no pude hacer mucho, explicó el productor. Posteriormente, la fanática que se encontraba hablando con Scooter Brown preguntó si CL era aún parte de SB Projects. Ante ello, el productor indicó, no puede, ella ha firmado con ellos YG. Eso explica que CL estaba bajo YG incluso hasta el último, porque CL tenía los mismos pensamientos que GD o sea serle fiel al grupo. Aunque para mí hay algo raro saben por qué ahora Scooter Brown ha hecho como un pacto o convenio con YG junto a Big Hit. O sea siento que a lo mejor quisieron hacerla famosa en Estados Unidos como para probar pero bueno al final la retuvieron en YG y todo se fue a la verga pero si parece que fuera un plan de ambos tanto Scooter como YG. Claro que YG le pidió como de favor a Scooter que hiciera eso como para ilusionar a CL y bueno la ambición de Centilitros por ser solista y no en grupo la llevó a que el grupo muriera en sí, pero fue un plan. Recordemos hace mucho lo que dijo el gorritas el señor ex-Ceo Yang Tsuk, que dudo que no sea ceo, igual apoyamos a la YG empresa Cree Criminal. Esto es lo que dijo Minzy cuando se fue, porque creo que es importante analizarlo Minzy aclara los rumores por los que supuestamente abandonó 2 Nordeste 1 y hace llorar a Sandara Park. Mientras las chicas se adentraban a temas sensibles, Minzy decidió hablar sobre su salida de 2 Nordeste 1 y como fue objeto de odio y rumores que lastimaron su vida en ese momento, de corazón abierto la interprete comentó, tuvimos una pausa muy larga, dijo, para ser sincero, éramos un grupo con solo 2 álbumes completos menos 2 Nordeste 1 Kim Sook se sorprendió pues 2 Nordeste 1 es uno de los grupos más exitoso de YG, además todas sus canciones eran un éxito. Sandara Park explicó que esto era porque sus álbumes habían funcionado bien, me estaba costando mucho por el paréntesis. Personalmente, también estaba deprimido y muy estresada por eso. Luego, después de dejar el grupo, la gente me llamó traidor, los rumores y los informes falsos se extendieron. Honestamente, eso fue lo más difícil de manejar para mí, tenía 22 años en ese momento. Creo que simplemente no miré los medios en línea durante bastante tiempo, porque era demasiado difícil para mí lidiar con ellos Minzy en este momento, Minzy dijo que tenía algo muy importante que decirle a Sandara Park. Cuando vi a Sandara, como compañera de trabajo, vi cuántas cosas diferentes hace, cómo asume nuevos desafíos y crece Minzy antes de que siquiera Minzy expresara sus sentimientos, Sandara comenzó a llorar. Además de esas hermosas palabras la cantante continuó diciendo, creo que eso me dio mucha fuerza cuando estábamos pasando por una pausa Minzy la pausa de las chicas fue de aproximadamente 3 años. Los compañeros de equipo de ese momento de Sandara Park, compartieron que por lo general ella no habla de otras personas, pero que había hablado mucho sobre sus preocupaciones por la aparición de Minzy en el programa, porque para ella era su familia. Ella era la madre en nuestro grupo, ella siempre nos estaba cuidando y cuidando de nosotros. Minzy. Se ve chicos, que Sandara es un ser humano hermoso en todo sentido, incluso cuando salió con Hiso o empezó a hablar bien con ella incluso con Jerry creo también, es una persona que se ve la buena onda. En Siatuen y Juan las pintaron de malas o tenían esa imagen pero las chicas eran un amor, a diferencia de muchas abuelas en el cacapop que si son mamonas, pero se nota que el grupo pasó por mucho y que esa pausa les dolió. Y la empresa dijo que les importaba pero es mentira, hasta las llamaron feas. Que ese es el otro punto que vamos a hablar, si o si. Esta parte la copie de otro vídeo que hice pero chequenla, el propio ceo llamando feas a las miembros de Tuen y Juan. Bueno más que todo esta empresa es cagona y culera pero decirle eso a chicas inseguras a chicas que recién bueno entraban al mundo de la cirugía pues como que las podría motivar incluso a hacer otro tipo de cosas es muy triste. Pero estas cosas pasan en el mundo. La cosa es que bueno CL contó en un programa hace tiempo algo que el gorritas les dijo a ellas, en Siatodas no. ¿Han tenido algún tipo de reclamo sobre YG? El tema cambió inmediatamente a la apariencia. CL dijo, nosotras Tuen y Juan somos un grupo de chicas. Él continúa diciendo que somos feas. Lee Seung Ji estaba sorprendido y preguntó, ¿él te dice directamente que eres fea? CL dijo sí. CL continuó, YG fue una vez a una práctica para un concierto. Cuando practicamos no utilizamos nada de maquillaje. Él miró de lejos la pantalla y dijo, ah, son realmente feas en frente de todo el personal. Yo estaba un poco decepcionada. Como les digo es bastante triste el hecho que llamen feas a chicas que no cumplen el estereotipo coreano, incluso CL en una entrevista mencionó algo bastante importante. Aunque no entró en detalles, mencionó cómo le dijeron que necesitaba someterse a una cirugía de doble párpado, pero se negó, porque le gustaban sus monólidos y no quería escuchar consejos de imagen no solicitados. Era una cosa en ese entonces, donde todo el mundo tenía párpados dobles. Esa fue la tendencia de belleza. Incluso quiero decir que estaba triste y enojado. Yo estaba como, ¿qué coño? ¿Por qué toda esta gente me dice cómo debería verme? ¿Cómo digiero esto? O sea, básicamente aquí con esto también nos dicen que los que se les ocurrió operar a la hermosa de Bon fueron los mismos de la empresa, lo que no entiendo es por qué operar a las que eran bonitas. No tiene mucha lógica pero la empresa es así la guay y la empresa cricriminal. Cuento esto porque es que les digo ellas pasaron por muchas cosas que pues son vistas normales por otras personas pero en sí no lo son. Porque esto nos da a entender que ellos usaban incluso la psicología para hacer que las chicas se operen y bueno sean vistas a gusto para la industria pero ciertamente no era necesario. Miren les doy un ejemplo, si tú en un lugar ves muchos puntos negros te acostumbras a esos puntos negros pero si ves que entran círculos dices ve y espera acá es solo puntos. Y con esto voy es que si las empresas promovieran la fealdad o la variedad de belleza mejor dicho, no habría estas cosas pero todo es planeado chicos. Todo es como un orden en el mundo de la fama y pues ese orden no se va a romper de la noche a la mañana, de hecho poco a poco. Después de tanto tiempo Park Bom sigue siente recibiendo algunos comentarios sobre la disolución de 2 en 1, ya que algunos aún argumentan que fue ella la causante de esto. Sin embargo, cansada de eso, la artista decidió responder a sus haters. Es común ver en las comunidades en línea y en algunos de los posts de Park Bom en Instagram comentarios como los siguientes, tú eres la que arruinó a 2 Nordeste 1, si no fuera por tu escándalo. Esto no habría sucedido no eres tú quien causó el mayor daño a 2 Nordeste 1. En primer lugar es irónico que ella diga que ella fue la que causó su ruptura cuando tú eres el que los arruinó, rompiste 2 Nordeste 1 y ahora te pones muy emocional, adicta. A las drogas dice el que causó la disolución de 2 Nordeste 1. Pero además de esto, una supuesta fan comentó en una de sus publicaciones de Instagram que ella destruyó 2 Nordeste 1. Pero Park Bom parecía cansada de las ridículas acusaciones, pero mientras respondía personalmente al comentario, aclaró que no era ella, sino otra persona. Por otra parte, Park Bom ha afirmado que muchos fans también la animan constantemente con los mensajes más dulces de positivismo y amor, por lo cual está agradecida con ellos. Además, CL habló recientemente sobre el comeback de Twenty Juan nuevamente, la artista mencionó, nuestra situación y circunstancias son todas diferentes en este momento, así que es un poco difícil ahora, pero espero que también sea posible. Con esto ya está más que obvio que hubo una persona que sí quiso esto y sabemos que es YG y más se darán cuenta con lo siguiente. Primero, YG ha hablado sobre Twenty Juan y ha dicho, constantemente me preocupo por los contenidos. Pienso que la razón por la que era fácil sentirse identificado con la música de Big Band y Twenty Juan era que era diferente. Especialmente pienso que Twenty Juan es el tipo de grupo de chicas que no puedes encontrar en ningún otro lugar del mundo. Tiene tantos éxitos y sus temas se cantan en todo el mundo. Es un equipo por el que tengo un gran afecto. No lo dejaré así. El fundador de YG ha hablado sobre cómo SM Entertainment debutó a F, X, y Red Velvet después de Girls Generation, y reconoce que hay una gran cantidad de grupos de chicas en la industria. Comentó, pienso que YG tiene que ser diferente. Por eso tomó tanto tiempo. Pensé que teníamos que mostrar algo fuerte con el nuevo grupo, como la fuerza que mostró Twenty Juan. ¿Ven lo que digo? O sea primero empieza algo suavecito diciendo bueno es que no podemos dejar ir a estos dos grupos y muchas cosas, porque esto es una técnica psicológica, por ejemplo ¿qué te duele más? Que yo te diga me voy de YouTube, o que te diga este es un lugar hermoso que amo pero que en algún momento tengo que irme porque me siento cansado. ¿Cuál? Obvio que el primero duele más porque sabes que no quieres que eso se vaya supongamos mi caso no, pero imagínense es algo así. Lo peor es que si eres alguien que no capta rápido como yo. Lo puedes leer en el segundo párrafo incluso cuando menciona a la SM la empresa más plástica del cacapop que valga decir y menciona a FX y Red Velvet que evidentemente es el reemplazo más grande que hizo SM y eso hasta los no fans lo saben. Para luego dar paso a decir que quiere un grupo con la misma fuerza de Twenty Juan, por favor chicos, o sea hay que saber darse cuenta que ellos querían reemplazo como toda empresa lo quiere, no es malo tampoco pero no le mientan a la gente. O sea yo hago el vídeo de algo obvio porque pues no se siento que es algo que quería hacer pero no tengo nada en contra de la YG al contrario me gusta el estilo de música que tiene pero me fastidia que ya mucha gente sea idiota eso si, no se hagan sabemos que es el reemplazo y no lo digo yo, lo dice la empresa Cricriminal. Bueno eso es todo por el vídeo de hoy, espero les a Y ha gustado, vean el vídeo completo que me ayuda bastante, comparando y déjenme sus comentarios en la caja de comentarios chicos, los quiero mucho.